bueno hoy siendo viernes igual no hay ni el tato pero nunca se sabe si me estáis viendo en youtube que puede ser que lo suba pues en la descripción tendréis siempre en la primera línea el tema de los directos por si queréis verlo en directo para poder interactuar conmigo a través del chat y a través de la comunidad y demás comentar cosas con la gente y todo eso tendréis en la segunda línea de descripción mi instagram donde os avisaré también de que estoy en directo donde tendréis opinión e información de la forma más inmediata posible que son las redes sociales y que yo creo que si os gusta lo que hago gustarán instalarán y me da ilusión que me siguierais y de la misma manera también tendréis todo el tema de las camisetas y demás debajo vamos a esperar a ver si va entrando gente cilla haremos un directo una horita más o menos aproximadamente y bueno pues en principio como al final la gente va a preguntar por temas de actualidad del tiempo de madrid pues no tengo hoy tenía pensado en preguntas y respuestas y simplemente pues charlaremos de todo tipo de cosas que nos vayan comentando y por eso pongo lo de toda la actualidad eléctrica de madrid de 10 a 11 de la noche de lunes a viernes normalmente a no ser que pase algo raro que tenga una cena o que tenga que hacer algo y no puede y tal de lunes a viernes habrá directo de 10 a 11 de la noche vale a ver qué tal no va con este horario si os viene bien se os gusta y tal y bueno pues poquito a poco que sepáis que tenéis aquí vuestra cita todos los días de lunes a viernes vale ya tres personitas por ahí líderes grandes cracks hay tres personitas por ahí ya viéndome cinco bueno a poco a poco poco a poco nada pues cuando queráis escribir pues vamos charlando chicos buenas a balón y cómo estás tío qué tal primer comentario del directo buena chile y cómo estamos chivito el chile es grande que grande el chile niño no vamos a cantar ninguna nación de chile aquí porque me cierro en el directo pero grande el chile tengo descargado el está guapo el apple watch pero la verdad que si hubiera probado a lo mejor dos meses quizá no me hubiera comprado me mola pero tampoco le doy tanto uso y es una pasta y dura poco la batería hola z de colombia buenas carlos grande colombia de qué parte de colombia eres carlos la cabra del chile el chile es un cantante un cantautor un cantautor que bogotá es un cantautor que qué bueno pues es muy personaje con mi pareja remeta yo tío no se lo sabes cuando yo medellín tío o sea que últimamente estoy muy de probar cosas colombianas en general la verdad sobre todo o sea me refiero joder que ahora es una vez tema comidas y tal joder lo estoy arreglando tema típico de allí vale tema cosas típicas de allí para que me entiendas y guay tío está muy bien me gusta mucho 19 personas por aquí bueno poco a poco ir avisando de esto poquito a poco ya sabéis que podéis ir preguntando lo que queráis en torno al eléctrico maría o bueno la vida en general si entiendo que me apetece contestar la pregunta que sea pues contestaré y si no me apetece pues no la contestaré obviamente buenas charly cómo estamos qué tal tío 25 bueno poquito a poco poquito a poco la voy caminando poquito a poco qué tal charly cómo estás igual hoy es un mal día igual tengo que hacerlo en ese jueves porque lo pierdes estas horas reino descentral en defensa de cuatro como lo verías seguramente lo hiciera bien seguramente lo hiciera bien pero yo creo que mejor en defensa de tres centrales son con defensa de cuatro ponerlo de lateral sergio atlético me dice hola zeta buena sergio cómo estás tío vamos de lujo grande charly mira con tu cholo simeone ahí lleva ya tiempo suscrito eso significa que llevas tiempo suscrito te falta luis aragones pero bueno seguro que está cerca seguro que está cerquita hace calor ya de chicos ya se ha notado el calorcito ya es un calor horrible tío horrible un mes te queda bueno ya estás ahí a la vuelta de la esquina 30 33 bien vamos poco a poco poco a poco hasta que la gente se habitué a tener esa cita de 10 a 11 conmigo os espero os espero el yin ya lo dejaste sí tío sí tío llevo como cinco o seis meses que no entreno nada y de hecho se me nota ya y ahora una época estuve a dieta bajé peso aunque no estaba haciendo deporte y ahora estoy intentando ponerme otra vez a dieta cerrando el estómago que es costoso cuando estás acostumbrado a poner lo que te sale de la nariz es costoso pero pero estoy en ello otra vez y espero empezar a entrenar ya la semana que viene otra vez de nuevo salud z gracias por tus ratos en youtube y aquí gracias 14 pr por bueno me alegro de que te diviertas te entretengas te informes un poco de todo y al final mi intención principal es entretener y también porque no informar según qué cosas no soy insider bueno hay alguna cosa que puedo saberla incluso muchas que no digo pero pero directamente bueno pues sí que intento informar de según qué cosas por ejemplo esta tarde puse un post en instagram si no me seguís por ahí pues lo recomiendo que comentaba que samuel lino está haciendo una gran temporada fichado ya por el atlético de madrid por 6,5 millones de euros un jugador que seguramente se hubiera fichado final de temporada y le ha costado 20 yo creo tranquilamente y un futbolista que tiene muy buena pinta la gente que lo llama medianía y todas estas cosas por decirle que diogo yota empezó así y ahora mismo es una estrella en el liverpool no he visto por algunas cuentas de istatletic que hay mucho interés en enlace borrado que es verdad que te parece el fichaje dime el nombre del futbolista porque los enlaces no se pueden poner los enlaces no se pueden poner en el chat vale dime el nombre del jugador y te digo álvaro yo he visto por ahí el pricing gastar yo ya sabéis que no pido normalmente bueno no normalmente no os pido nunca que os suscribáis pagando dinero porque si lo queréis hacer pues oye encantado de la vida muchísimas gracias pero sí que si tenéis el prime no sabéis dónde gastarlo pues lo podéis gastar aquí vale buenas noches pascual bien tío pasando calor que viene la posible vuelta de morata no creo que vuelva yo creo que morata va a salir o bien a juventus o bien al barça bien al arsenal algo de esto el que pague 20 25 yo creo por 20 25 lo van a soltar no por los 35 que hubiera sido lo suyo pero pero no creo que ni a kt no le he visto apenas jugar la verdad no así es el de la bundes nada pensaba que era el del rayo lo tengo la verdad de batistán nombre batistán hace menos falta que a mí cabrón qué piensas de bas yo creo que lo mismo lo venden en verano no lo sé pero es raro lo de lo de anil bastio que no juega absolutamente nada a mí se me hace muy raro algo tengo que pasar con simeone ahí porque joder es un buen futbolista se sabe algo de cámara decían que si entraba el equipo en champions estaba hecho el equipo entró en champions no se ha vuelto a o sea nada en principio tenía un preacuerdo verbal con el atlético madrid pero obviamente eso hasta que no se firme hasta que no se firme complicado hasta que no se confirme es oficial complicado porque será un jugador que tendrá muchísimas novias tengo un amigo que está en la cantera del atlético y me ha dicho que existe el rumor de que el último partido de liga el cholo va a decir que será el atlético todo lo que me ha dicho al final ha sido verdad espero que eso termine siendo solo un rumor no lo creo yo creo que hubiera dado alguna señal yo no veo al cholo no sé igual me equivoco de todo puede pasar en esta vida pero no lo creo no lo creo sinceramente yo veo que hay que comandar dice el club ojalá me equivoque yo creo que si no hubiéramos ganado la liga la temporada pasada se hubiera ido pero en ese sentido después de ganar el título lo veo más difícil tiene que pasar algo que no sabemos porque el solo está optando antes por llorente de carrero y está con felipe no a ver lo de llorente lo puedo entender porque es un jugador muy de bueno eso tiene confianza ciega en él y es normal porque se lo ha ganado marcos puedo entender que pongas a versálico porque lo conocen más tiempo pero que te inventes a carajo de carrero diestro cuando apenas ha jugado ahí que te inventes a poner a felipe de lateral derecho para no poner a daniel basse ahí sí que llama mucho la atención si con marco llorente fuera con versálico lesionado e incluso ya cuando quieres cambiar el dibujo y quiere volver a que saques a felipe y a carajo obviamente por delante no sé o sea es muy raro muy muy raro que te parece samuel lino no le he visto jugar apenas hice el reaccionando que está subiendo el canal tiene buena pinta se le ven buenas virtudes y tal pero no lo de siempre al final no puedes valorar un futbolista por un highlight porque precisamente te ponen eso los mejores momentos y seguramente habrá muchos futbolistas que si te ponen los mejores momentos para jesucristo y luego aquí triunfa no triunfa ya lo veremos en caso de que llega a debutar porque este típico fichaje que lo ceden donde está ha sido se saca el rabo lo venden por 20 millones ese equipo luego ese equipo lo acaba vendiendo por 80 otros me recuerda mucho al caso de diego yota de hecho es que juegan en la misma posición donde jugaba diego yota al principio entonces hay que tener cuidado con esto y valorar los futbolistas que tienes porque fíjate la pasta que sacó luego el equipo puente entre comillas con él no bueno carajo me gusta el carrero derecho el año pasado juegos o tres partidos cuando el triple estaba sancionado y no lo hizo mal crees que yo feliz puede jugar uno de los dos partidos creo que no creo que no van a arreglar con yo feliz los de arriba quieren a simones fuera no lo creo con alca más interesante este setup fijo o es algo provisional provisional puede ser por lo que pasó que estaba lesionado y dijo que siguiera jugando lo único que se me ocurre la verdad no lo sé no lo sé tiene sentido porque tal y dicen que si el choro no continúa será el próximo atacado de la juve y me raya que es como que todo empieza a encajar no yo no lo creo sinceramente además si la juni va a seguir la juve está alegre no y cuando han dicho que hay visión de la juve no sé yo no yo no he visto nada de eso el domingo no va a estar yo feliz no yo no creo que con yo arriesguen para que van a arriesgar o sea ya tienen la clasificación hecha sería una serena me mez la verdad regresar con yo feliz creo yo yo creo que sea una tontería vamos no lo veo sinceramente no lo veo yo no creo que arriesguen para que si ya tienen el objetivo cumplido que sí quedar tercero es algo más dinero que quedar cuarto pero quedar segundo ya no va a quedar segundo no tiene pinta no sé si se puede hacer matemáticamente todavía pero creo que no por el gol a verás y me parece que ya el barça no saca 6 pero bueno da igual o sea no te juega nada realmente crees que ya todo que ya con todo hecho esta temporada el cholo empezará a por final minutos algún gantera no puede que sí o puede que no a no ser que venga club o el castroso de peo guardiola ni quiero a otro que no es el cholo el rumor este de grisman que le vamos a devolver y demás todo mentira no a mí me extraña mucho que el cholo simeone quiera prescindir de grisman me extraña mucho o sea el atletico madrid tiene la opción de prorrogar por su cuenta la cesión en la segunda temporada no tiene por qué pagarle ni un euro todavía al barça en caso de que se cumplan esas dos temporadas digamos y juega el 50% de los partidos que esté disponible de esas dos temporadas el atletico madrid sí estaría obligado a pagar esos 40 millones pero sería para el verano de la 2023 2024 pero sí que creo que si el cholo puede quedarse con grisman no veo al cholo quedándose sin grisman la duda si el cholo decide irse que entrenador te gustaría luis enrique conte que dice que dice que va siendo entre el torneos a la champions a quien te gustaría si tengo que elegir uno extranjero me quedaré con club pero es imposible me gusta también bueno entrenadores tuchel me gusta por ejemplo me parece muy entrenador pero es complicado también si fuera español marcelino sin duda me gusta a mí personalmente me gusta más marcelino que lo hice enrique pero espero que se quede el cholo va a haber un truco que grisman morata fijo yo creo que no ojalá pero yo creo que no o sea me refiero creo que grisman es mejor jugador que morata obviamente te quedarías con alguien cedido el año que viene en plan riquelme o camello manu sánchez para tener otro lateral yo lo seguiré cediendo la verdad buenas zeta tú te quedarías no me deja jorge así con grisman yo teniendo en cuenta que no lo vas a pagar hasta el siguiente verano sí pero es verdad que me ha decepcionado sé que es muy bueno y que ha tenido una lesión y que la lesión estaba bien etcétera pero a mí me ha decepcionado muchas gracias jose por la suscripción durante tres meses no sé si ha respondido esto pero que harías con samuel lino a la persona de temporada pues que haga la pretemporada y que el cholo mire cómo está el jugador hola z qué tal bien tío que estamos haciendo un directo tú cómo estás johnny club no es imposible es muy muy difícil que salga de liverpool pero a lo mejor si lo ofrecen no yo creo que creo que no sale ni por dinero cuando quiero saber un equipo porque le apetece entregar en otra liga yo creo porque le apetece correcto no le veo yéndose por pasta sinceramente y tengo la sensación de que algún día va a entrenar al real madrid antes que el atlético de madrid ojalá me equivoque a mi club en caso de que se vaya el cholo es un entrador que sí me gustaría ver en el atlético de madrid me gusta mucho yo río en globo mucho pero prefiero que se quede el sol yo creo que el solo por mucho que la gente diga que no es el entrenador perfecto para el atlético de madrid están las alertas desactivadas no tío lo que pasa que como estoy haciendo lo del móvil porque ahora mismo no tengo aquí el setup no tengo el ordenador pues no salen muchas gracias luifran por comentarlo pero no se pone pone el comentario y tal yo puedo leerlo veo que se suscribe y tal pero pero ya está no puedo ver nada más a mí contento me termina de convencer pero si es cierto que pega mucho quiere salir del tottenham si se va el cholo tenemos a bielsa no creo que venga club ha criticado mucho el estilo del cholo ya bueno pero si viene pues será para instalar su estilo habla de crimen es opción de como como que es opción de como ya comentado lo acabo de comentar que es que algún día que es que el día que se vaya el cholo del entrenador que venga puede hacer lo mismo que simeone no sé tío a mí me da un poco de miedo la época post solo simeone no voy a engañar lo he dicho siempre me da un poco de yuyu porque yo no sé a quién van a traer el que venga tiene que aguantar pues en fin un club en una liga que está pensada para dos y que tú vas a tener todo del revés y es muy complicado competir y todo el rollo y a mí personalmente me da me da yuyu darwin o lautaro me parece más delantero darwin mejor futbolista lautaro en este caso como yo creo que hace falta más delantero que futbolista iría porque futbolistas buenos tiene ya yo a félix tienes a acuña tienes a grisman tienes a correa yo me iría más a por darwin lo que harás con el cholo la próxima temporada yo sí sin duda el club ha renovado hace nada y qué te parece a mary no es mal entrenador pero no lo veo para un equipo que quiere intentar ganar títulos opinión personal muy personal yo entiendo que habrá gente que no tiene ni idea y ha ganado títulos con el parís angermen pero yo no veo un entrenador como para ganar con el alíptico de madrid la verdad a mí también me da bastante miedo estoy contigo a mí me da me da yuyu que luego a lo mejor viene alguien que sea la repanocha y lo hace hasta mejor imagínate torres por ejemplo y lo hace hasta mejor pero a mí me da miedo tío no te voy a engañar porque el cholo supone mucha estabilidad supone mucha regularidad estamos hablando de un entrenador que ha entrado 10 veces de forma consecutiva en champions tío cuando al principio era como impensable porque quedábamos más veces en UEFA que en champions incluso en el intertoto cogió un equipo que estaba en una calamidad de equipo que venía de perder con un segunda vez estaba más cerca del descenso que de europa lo metió en UEFA la primera temporada y luego el resto de temporadas todas las temporadas completas del cholo simione en el alíptico madrid significado clasificación a la champions se dice pronto el cholo es dios no hay más es cierto que ni acá te está cerca quién es que pero quién es ni acá quién es ese hombre decirme quién es es que no sé quién es si nos suman los puntos que hemos perdido contra los tres vueltas ahora mismo estaremos primeros en ligas aún tiene ficha de 7 millones si es así espero que no se quede o sea muchísimo las fichas aún tiene una de las fichas más altas del equipo seguramente esa top 5 te gustaría torres de entrenador o gaby de presidente estarían bien las dos cosas juntas un central del main central y es bueno que no lo he visto jugar en mi vida no voy a engañar no tengo ni idea de quién es lo que sí he leído hoy es que el arsenal está dispuesto a soltar a saliva por 30 millones y la gente que ve liga francesa veo mucho pressing a estar aquí por cierto la gente que sigue liga francesa dicen que es la hostia saliva la verdad uno que está chetado en el fifa francés 90 de ritmo en el fifa quién crees que sería el sustituto del cholo gaby torres yo creo que cada uno tiene su estilo yo creo que torres va a ser más un entrenador ofensivo un entrenador con una idea más quizás atractiva y gaby va a ser un tío que yo creo que va a ser mejor tácticamente hablando como entrenador hola zeta qué tal estás tío dos meses por aquí diván andrés muchas gracias ha sido un gusto volver a verte cierto que tan cierto es que el leipzig ha puesto menos de 15 millones por muquiele ya que acaba contrato un saludo desde colombia que parte de colombia amigo primero y segundo no lo sé no sé hasta qué punto es cierto pero muquiele por 15 millones es un jugador hiper apetecible lo sería por 25 o por 30 incluso pues más que por 15 muy muy apetecible a mí me voy a carrera con el aletín en fifa no tengo aquí la consola tú pagaría de millones por muquiele que es lo que pedían creo sin duda el factible que fichaje de jesús factible que sí yo no lo haría me parece una especie de correa brasileño ya tenga correa para que quiero hablar jesús torres lo está haciendo muy bien en el juvenil que grande el epiceta muchas gracias espilde 32 un saludito dicen que el psg quiere ofrecer 120 millones por darwin pues que se lo lleven yo por darwin no pago más de 60 70 millones y ya estoy llenando por arriba con los 70 millones yo lo que he leído es que otra de las opciones que tiene el parís en jermen para sustituir o pulir un poco el golpe o paliar mejor dicho el golpe de mbappé es joao félix bueno 350 millones es lo que cuesta si darwin ahora mismo no es nadie bueno darwin viene a hacer una temporada muy bruta hace dos temporadas también es una muy bruta y es un jugador que tiene una pinta muy bruta en general no aceptas que no me da cuento pero te quería consultar sobre la página de las camisetas y el tallaje da boom lo que necesites si te puedo ayudar aquí estamos aquí estoy ganamos algún día la champions pues yo en sito tengo que decirte que cuando era pequeño pensé que me moriría se enviar una final de champions de la eléctrica madrid y he visto dos porque no una champions así en cuanto a los más hijos para aportar o 70 igual música viene sonó bastante pero ya no se supone que hay una opción de compra un precontrato o algo así es una de tus debilidades no no le he visto jugar partidos como tal pero sí que he visto cosas y a mí me mola mucho la pinta que tiene qué pasa vitor cómo estás tío sic o rdt estaría bien pero ojalá venga lukaku pero es el más difícil lukaku sería la hostia yo sigo pensando que es el delantero perfecto desde hace años lo pienso incluso cuando estaba en el everton sonó para el tío de madrid sigo pensando que es el delantero perfecto para el cholo simeone y me encantaría sic lo ha hecho muy bien en la bundesliga y raúl toma me parece un gran delantero pero está fumada de que quieren pedir 60 millones o 50 por él yo no podría llamar de 20 como mucho 20 25 que para fichar el rol de tomas por 25 ficho a velote y gratis la verdad yo creo que lo del psg de llevado es sumo seguramente icardi está en lista de transferencia del psg lo traería por menos de 15 millones para que sea suplente de cuña yo creo que icardi es el típico futbolista que no funciona de suplente que le tienes que dar mazo de confianza mogollón de confianza mucha confianza mazo muy de madrid por si no me entendíais y que tiene un entorno muy complicado todo me lo pensaría no sé si lo habéis hablado ya o no pero acabo de ver que griezmann tiene complicado seguir si lo he comentado ya raúl de toma me parece sobrevalorado bien alguien que piensa que el lukaku es el mejor para el atleti para mí es perfecto te gusta delantero suplente yo simeone no está mal imagínate el lukaku con joe griezmann detrás que locura pues que mejoraría mucho el propio lukaku y sobre todo mejoraría mucho joe griezmann con un tío que les diera tanto espacio como le daría lukaku porque es un futbolista que yo creo que fijando centrales y demás tiene que ser una locura darwin dunia es que sabemos que lo quieren bastantes equipos y que van a pagar bastante pasta por él crees que el madrid puede fichar a joe félix yo creo que si quiere desembolsar 350 millones y llega un acuerdo con el futbolista el atleti no puede hacer nada si no quiere desembolsar 350 millones no hay wey no hay no hay chance que trabaje velotti o luka boye que se van para el atlético velotti me gusta luka boye es un buen delantero yo me quedaría con velotti entre los dos pero no están mal son dos opciones que creo que calidad-precio pueden estar bastante bien qué dos centrales te traerías me gusta mucho david carcía conoce la liga española por ejemplo luego salivar he leído cosas muy bestias de él bueno hay centrales prometedores también tendrán que ver un poquito la dirección deportiva que es lo que quieren no crees que si supone no fuera el entrenador simeone y unir jugaría en todos los partidos no de hecho juan todos los partidos en el atlético de madrid b donde va sobrado hay que tener cuenta de que madrid está en una división bastante flojita y ha ido sobradísimo entonces camarada ya estaría cerrado no se supone que sí se supone se supone que sea verdad que sea mentira pues no lo estamos todavía se sabe algo de que algún fichaje suena ni aquí ti camarada lautaro darwin de momento nada timo verne más aprieta para el atleti como lo ves bien no estaría nada mal poco se habla de manu sánchez canterano nuestro y creo que nuestro y creo que nuestro que está cedido no se suena creo joder vaya vaya comentario ahora sí sí es canterano nuestro lo está haciendo bien pero yo lo seguiría cediendo de momento luis felipe creo que queda libre sería buen central valveti si no estoy mal va se irá sabes cuando ni idea quieres que va a sal este verano hombre si sigue su situación así me imagino que salga qué opinar de este vinicius lo de que lleve más de 20 goles y 20 goles viento asistencia no no llega a 20 y 20 no vinicio lo he dicho siempre creo que es un futbolista que tenía muchas virtudes muchas cualidades la grande sería de él yo seguía diciendo siempre que físicamente es un toro un portento un jugador súper rápido con mucho de borde y que lo que le fallaba era que no sabía marcar goles ha aprendido ha aprendido ha aprendido a darlos y esta temporada creo que es la consumación de que esas virtudes están ahí sigo pensando que rodrigo mejor futbolista que vinicius lo he dicho siempre porque cuando empezaron a sonar para equipos de aquí de españa y tal yo bueno pues vi algún partido y tal y a mí me gustaba más rodrigo sabes que vinicius y me sigue gustando más rodrigo que vinicius lo que pasa que le da menos bola y en su posición pues poquito pero creo que es un gran jugador creo que es obvio yo creo que esto de ficticio ya pues no se puede comentar buenas noches quieres que este atlético en la plantilla que tiene actualmente está para jugar con 4-2-3-1 saludos desde méxico bueno saluditos para méxico algún día me gustaría ir por allí y si tiene el atlético de madrid si te fijas tiene jugadores para jugar a lo que quiera o sea es una plantilla que 21 goles y 20 asistencias si ah bueno entre todas las competiciones no decimos puede ser yo pensaba que estaba jugando de liga el atlético de madrid es un equipo que si te fijas tiene futbolistas para jugar a todo menos para poner un bueno fíjate que quizás el 4-2-3-1 no porque no tiene dos pivotes porque yo creo que bueno quizás con dos vía llorente podría funcionar o con dos vía herrera con dos vía coque pero para mí no son pivotes como tal ni herrera ni llorente a día de hoy que fue en su momento algo así pero a día de hoy no pero tiene yo por ejemplo creo que la 4-3-3 sería seguramente la opción que más casaría con los futbolistas que tiene ahora mismo el atlético de madrid ¿tú crees que el año que conseguiremos, el año que viene me imagino será? ¿que conseguiremos tener un equipo sólido para el año que viene? bueno ¿tú crees que conseguiremos tener un equipo sólido para el año que viene? mira la respuesta al final a pesar que lo vayas a poner al principio sí yo creo que sí, yo tengo fe Z, ¿por cuánto venderías a Lodi? yo creo que perdemos si perdemos a Lodi se nos va a dar un lateral del futuro yo creo que van a pagar entre 40 y 50 millones tengo la sensación y bueno por 40 o 50 millones un tío que vino por 15 pues tampoco es una putada porque promete mucho pero tampoco me voy a poner a llorar ¿no? del salico al United gratis acaba de salir LOL, no iba a renovar pues... no me va a saber llorar desde luego ¿alguien se acuerda de Lemar? joder, Lemar es muy bueno esta temporada está flojo pero la temporada pasada estuvo muy muy bien el Vinicius tiene algo bastante bueno y es que no se lesiona así eso es importante también pero porque físicamente se le ve que es un portento Vítor tío o sea tú ves a Vinicius y ves que es un bicho buenas Duduclan bien, estaría mejor con tu prengas estado aquí pero bien no, no, si Herrera se va a México ya pero me refiero a la plantilla de esta temporada ¿no has escuchado alguna cosa sobre Daniel Vaz? porque yo creo que aportaría más que Simenó no se sabe nada ¿a dónde se va a Lodi? dicen que a Newcastle ¿para ti cuál sería un titular con la 4-3-3? Oblak yo creo que apostaría por Daniel Vaz en la lateral derecho centrales Xavik Jiménez en la lateral izquierda Reinildo pivote con Dobbia interior derecha para Llorente interior izquierda para Lemar por la banda izquierda Joao Félix por la derecha Carrasco y arriba Mateo Escuña dudaría entre Lemar y Rodigo de Polo en el interior zurdo dudaría entre entre Carrasco y Griezmann en el lado derecho ¿volviste a jugar contra el centrales? es otra opción Marcos Anonso entraría en Estaletti y Carriero Dios ya le vimos en el Cuerna lo que hizo a mí me gusta Marcos Anonso me ha gustado siempre ¿qué da la noticia de que quiere el Aston Villa a cámara? bueno lo querrán un montón de equipos a cámara estamos hablando de un futbolista polivalente joven con muchísimo margen de mejora con proyección y que es medio centro defensivo y central que son puestos muy importantes y que tampoco es que haya una locura en pivote defensivo bueno si hay ya una jornada de Francia sobre todo buena pero es que encima termina contrato yo creo que vamos es una oportunidad de mercado sin duda lo de Samuel Lino me da en la nariz que viene porque van a vender a Carrasco son futbolistas con características similares ya pero cargarte a Carrasco y confiar su puesto a un futbolista que lleva una temporada a buen nivel en la liga portuguesa nada más no sé no lo veo yo muy allá lo peor que ha hecho Simeone en el Atleti es jugar con la inyección de 3 centrales en mi opinión no la primera vuelta de la temporada pasada lo hizo muy muy bien con 3 centrales mucho muchísimo el número que necesitamos ¿quién crees que vendrá y cuál te gusta para el Atlético de Madrid? si yo pudiera elegir uno entre todos hubiera elegido a Haaland el segundo que elegiría sería Harry Kane y creo que el tercero que elegiría sería Lukaku en ese orden si yo pudiera elegir Haaland obviamente estaba fuera de nuestro mercado Harry Kane obviamente está fuera de nuestro mercado porque no lo van a vender y Lukaku sería muy complicado entre los que veo factibles de los caros seguramente me quedaría con Darwin Núñez y de los no caros con Velotti y luego entre medias pues hay futbolistas como Lautaro como bueno como Lucas Boye y cosas así Saúl viene para esta temporada ¿no? yo espero que se vaya según llegue que se abra ya bien se ha traspasado o bien se ha cedido pero no es un fichaje de futuro no para jugar la siguiente temporada me imagino Renil de mejor lateral de central izquierdo en defensa de tres a mí me gustan los dos puestos creo que es un jugador que defensivamente hablando va a ser el mejor del equipo en un sitio o en otro y que es verdad que ofensivamente yo creo que se le da menos valor del que realmente el puede tener tiene que estar más suelto y creo que si jugara de lateral lo haría muy bien es muy típico en nuestra directiva vender a alguien con seguridad de tener una promesa sueño a diario con a diario Darwin con la Rosario que es el jugador para el Atleti madre mía bueno a ver si hay suerte si se va a Carrasco esta temporada que ojalá que no iría a muerte por Perisic que haga contrato Perisic siempre me ha parecido un futbolista muy 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 del Atlético de Madrid muy de estilo Simeone a mí en caso de que se fuera Carrasco y quisiera a Samuel Lino como proyecto de futuro pues ir a por un jugador más veterano como Perisic como Di María y luego otro futbolista que en caso de que salga Carrasco por 60 intentaría a lo mejor ficharlo por 30 o algo así o dar a algún futbolista cedido o lo que sea aparte de dinero sería Gonzalo Ovedes y a mí Gonzalo Ovedes siempre me ha gustado mucho también mucho mucho ¿crees que Reinildo no estoy diciendo que quiero que salga este Carrasco digo que en caso de que salga yo haría algo así ¿crees que Reinildo llegue a ser top defensa de la actualidad de temporada que viene? para mí ya lo es yo creo que sí desde que ha llegado a la liga me parecen los mejores defensores de la liga la verdad de gastarme sentada también es por Darwin Notaro o Chumeni me lo gastan en francés tú hacen falta los dos perfiles y si tienes a Buakar Camara que no es Chumeni que es un poco peor bueno un poco peor es peor pero que también es muy bueno bueno pues en ese sentido creo que hace más falta desviar el dinero al delantero y traerte a Buakar Camara gratis antes que Chumeni confío mucho en Guña está bien yo quiero jugadoras que se tengan el escudo no que vengan por dinero como ahora hacen nuestros vecinos los payasos ya pero tú tienes que tener jugadores que sientan el escudo y que sean buenos no puedes traer a un tío que se arrastra por el campo porque sienta el escudo porque si no entonces ponemos a solo Zabal ponemos a ¿no? ponemos a Miranda ponemos a Godín que nos hubiera marchado ponemos a jugadores así ¿no? ponemos a Pantic creo yo ¿no? yo creo que en realidad no se perdería tanto de ataque porque si en realidad ataca más puede que la banda izquierda vuelva a bajar no, no creo no lo creo tiene menos proyección no creo que actualmente sea peor ¿qué hacemos con Coque? yo creo que sí Chumeni es muy bestia hermano muy muy bestia ¿qué hacemos con Coque? lleva temporada muy lamentable la temporada pasada lo hizo muy bien como Salud en los últimos años a Futre en la izquierda exactamente ha salido en vez de centro que el Mónaco que tiene no tiene 18 años y dicen que va a ser Dios hay que atarle como sea lo ha renovado ¿no? que era el Mónaco no era el que salía la imagen ahí con el móvil como que le llamaba el Atlético no lo cogía creo igual me equivoco por cierto gracias a los que vais suscribiéndonos y tal que yo viviendo que no sé por qué no sale que os habéis suscrito actualizad la gente que se haya suscrito no ha puesto un mensaje aquí que actualice y así sale que se ha suscrito aquí ¿vale? yo creo que con la salida de Suárez el Leti tendrá capacidad de ir a por Robert ¿irías a por él? porque yo me centré 100% en él ¿le van dos? ¿qué dices? no creo que venga aquí no le veo a él Pantic pondría mejores centros que los que ponemos ahora lo que fuimos a balón parado y lo que somos cierto tío cierto yo al final va a ser verdad que lo del mundo burgo será muy importante en el tema de balón parado lo malo que venga un delantero top es es que a ver a quién sientas hay mucho y bueno claro por eso tienes que decidir decidiendo un delantero centro top estás restándole opciones a Cuña si viene un delantero centro más mayor y tal como Velotti por ejemplo el otro perfil pues estás haciendo que compita con él no hay muchos más sitios donde ir y va a salir sí o sí yo apuesto por su vuelta al Dortmund no yo creo que el Lewandowski iba a ir al Barça tengo la sensación de que el Lewandowski iba a ir al Barça no me preguntéis por qué pero tengo la sensación de que el Lewandowski iba a ir al Barça y el presidente del Bayern ha dicho que va a acabar el contrato hasta 2023 ¿has visto lo de las precas por mitos extraordinarios? no no he visto eso ¿ha salido alguna noticia de esas? o es que lo está pidiendo la gente pero el club no ha dicho nada ¿no? estaría guay tío Falcao Villa Suárez ¿crees que el Lewandowski todavía puede mostrar el nivel? sí la temporada pasada lo demuestro de hecho ¿qué hora es chicos? que no tengo el reloj no, no me va el reloj no sé qué hora es ¿me puede decir a quién la hora que es? estaríamos hasta las 11 o así Dibala Dibala ya nada go to Inter creo va no no me quita el sueño lo de Dibala a mí nunca me ha gustado para el Atlético de Madrid 10 y 32 gracias si le van al Barça Morata no lo comemos por favor que alguien pague los 40 no, 40 millones no paga a nadie yo creo que Morata la llueve a dar a 20 con muchísimo 25 una dupla Cuña Lukaku estaría bien ¿a quién vendes? de momento a nadie 10 y 33 gracias cuando sean las 11 Víctor vas a estar aquí hasta las 11 cuando sean las 11 me avisas somos gente somos 80 personalitas no está mal ¿qué piensas de esos culés que creen que la reunión entre Gilmarine y Alemanis por Joao? pues hombre teniendo en cuenta que no tienen dinero ni para hacer las fotocopias a color y que las no tienen que incluso a lo mejor hacen los contratos con papel cebolla para hacer las copias me da a mí que pagar 350 millones por llevado como que no la verdad yo creo que hay gente que vive en el mundo de Yupi directamente pero bueno cada uno al final se puede engañar como quiera como si yo pienso que va a venir a Mbappé al Atleti pues me puedo engañar es más yo creo que hay más opciones de que venga a Mbappé al Atleti a de que Joao Félix se vaya al Barça la verdad sinceramente os lo digo a Mbappé no van a jugar dos delanteros juntos porque van a jugar Joey Gritsi seguro no sé yo hasta qué punto yo el Cholo siempre le gusta jugar con un nube de referencia arriba Gritsi va a jugar en el centro yo creo hermoso porque no ha jugado últimamente pues porque hizo una segunda vuelta lamentable la temporada pasada y esta temporada ha empezado también a un nivel paupérrimo y desde que llegó Reinildo ya olvídate ¿crees que Cuña puede ser un tipo Diego Costa? yo creo que Diego Costa con la edad de Cuña estaba creo que no haciendo nada en el Celta o en algún equipo de estos entonces sí está con el equipo Choco vendiendo lo mejor que tiene para poder sobrevivir hace 10 años como hace 10 años la letima que mía dicen que va a soltar a Frenkie de Jong va a Dorit estaba Costa me refiero de delante de los centros puros no va a jugar juntos sí con el Choro sí tienes ejemplos claros Costa Falcao por ejemplo Cuña tiene infinita más calidad que Costa Costa era un tronco buenísimo sí pero era muy bestia físicamente hablando bueno Daniel ¿cómo estás tío? ahí con Luis Aragonés ¿cómo va todo? bien aquí haciendo un directillo un rato de hecho va a venir y pagaría los 10 millones de Mukiele sí si de verdad son 10 millones de Mukiele y él quiere venir vamos o sea no lo dudaría la verdad me parece un fichazazo porque además puede jugar de central en línea de 3 siendo los jugadores que hay en plantilla no va a jugar si te ofrecen 40 millones por Depol lo vendes a mí no me ha convencido nada yo sigo pensando que Depol si le ponen en su posición es muy bueno y yo sigo pensando que va a triunfar aquí cuando veamos los partidos que ojito yo me hubiera traído mejor a Falcao que a Griezmann Saúl y 10 más no ¿qué pasa con Wasteta? pues no lo sé Iván tío sé que tu prensa no está aquí pero no sé no sé qué pasa con Daniel va a ser raro sé que no es bueno pero poner el chiquito de ejemplo pero ayer se mufaron mucho a Mateos Cuña cuando Cuña es el 9 el titular de Brasil no entiendo bueno en fin la gente ya sabe cómo es el rollo y el francés haría piña rápido ¿mukiele 10 kilos regalo? no, no, es una oportunidad de mercado y Sari va por 30 teniendo en cuenta que es joven y que mucha gente lo ve como uno de los centrales con más proyección del mundo entero tampoco es una mala opción a mí me gusta mucho Kosterman a mí me encaja bueno, Kosterman hasta donde sé es muy polivalente yo no lo he visto jugar bueno, de hecho hice un reaccionando y me pareció que tenía muy buena pinta pero no lo he visto jugar partidos enteros prácticamente creo que un par de ellos y... ¿qué te digo? cuñalada del mundial de Brasil aunque la prensa lo venderá como el mundial de Bini muchos dicen que hubo un problema con Wessy se me viene ¿sabes algo? no, obviamente no yo lo sé pero es raro es raro que no haya jugado nada es raro que no haya jugado nada esperemos que Berta y Gil estén ahí para dos hostias yo espero que sí hay opciones muy interesantes yo sigo diciendo que a mí Di María es un jugador que me gusta yo sé que es mayor y sé que está sobreporada esa posición y tal pero si salga alguno de los de arriba yo sería un jugador que miraría a Kostik en caso de que salga Yannick también es buena opción Kostik que es muy bueno bueno, yo te digo que si tenemos a Mukiele y Sarivá por 40 a los dos Berta y Gil se la sacan joder estaría muy bien sí saldría un truco de Inter que nos dan a Joaquín Correa por Depol no, fíjate de eso si el Chelsea pone 40 millones por Jiménez lo vendes yo tengo sentimientos en el mercado con el uruguayo yo por 40 creo que no pero por 60 igual me lo pensaría la verdad Braubi va a durar ahí dos años bueno, ya veremos más que nada porque José Más Atleti y siente el escudo y es un jugador muy bueno cuando está en forma y tal pero se lesiona demasiado tío demasiado demasiado apuesta por Betis o Sevilla para la Champions yo creo que se van a jugar en la última jornada ¿cómo? no, no el Betis ya no puede entrar en Champions ¿no? está matemáticamente el Sevilla adentro también yo creo que ya los primeros cuatro puestos están matemáticamente asegurados creo ¿sí puede? ¿sí? hostia, pues ojalá ojalá entre el Betis hay infinitamente mejor el Betis pero yo creo que va a entrar el Sevilla con cada un punto el Sevilla entra, ¿no? yo creo que va a entrar el Sevilla ah, claro Sevilla está a 5, ¿no? ahora mismo está a 5 el Sevilla y quedan 6 puntos es muy complicado ojalá pero es muy complicado si ganan los dos partidos el Sevilla pierde los dos eso es un punto no le falta un punto al Sevilla vale, vale yo creo que es difícil yo creo que es difícil pero oye, ojalá a mí me cae mucho mejor el Betis infinitamente mejor el Betis que el Sevilla además si el Sevilla no entra en Champions puede soltar a algún jugador interesante también sería echarle un ojo oye, ¿qué ha pasado con el Sevilla? que hay futbolistas como Campos como Acuña que lo hacían tremendamente bien y que luego han pegado un bajón tocho la gente que vea más la liga pero ese día se lo ganamos nosotros este fin de esos tres primeros un punto que van a hacer contra nosotros seguro no creo no creo bueno a ver no se sabe nunca ojalá entre el Betis ojalá a mí me gustaría más que entre el Betis que entre el Sevilla has leído que yo no jugaba el domingo porque ya hemos clasificado a Champions es normal Víctor hermano, es normal no me van a arriesgar a lo tonto si pierdo el partido de Sevilla y el Betis gana los dos entre el Betis en Champions me alegro porque el Levante siempre no es juego de macho a mí no me ha dado lástima que haya bajado no voy a mentir es más si juegan todos los partidos como juegan contra el Atlético de Madrid sería un equipo de UEFA y no de segunda si era el Lodi te gustaría Acuña de ese instituto pues es que es lo que digo precisamente porque a mí me gustaba mucho, mucho, mucho Acuña pero últimamente por lo visto está mal Cundio, Diego, Carlos no te gusta el Joder pero van a ser carísimos cuando empieza el Mundial ni idea Cundio me encanta 70 kilos es muy caro o sea me alegro de su descenso sí, sí, sí mejor sí, sí los pagas tú ¿qué pasa? Kikitili joder vaya nombre ¿no puede poner José 18? o Ramón 26 no Kikitili Kikitili cabrón Kostik y Angelinho yo apostaría para el carril izquierdo Feta está jugando ahora Almería y hay que darle uno o dos años a Omar Sadik en primera pero cuidado que puede ser un jugadorazo yo lo que le he visto se ve muy grandote un tío con gol y tal pero no sé no sé no me parece muy patoso si el Villarreal se cae de Europa yo he intentado fichar a Jeremy Pino tiene muy buena pinta sí además puede jugar en todo el frente ¿no? ojo cumpliendo ¿has visto niño? ¿has visto la fuyo cumpliendo a muerte? si no me tiran de las orejas no, no, en serio tengo que darle caña al canal porque lo tenía muy abandonado hay que fichar chicos hay que fichar a Gallia, Carlos Soler y Guedes a esos tres les damos 40 millones a Valencia que tengo por ahí a un amigo mío que es de Valencia y ya está la orgamos Dañuma sale del Villarreal Dañuma tiene muy buena pinta también ha hecho muy buena temporada Foiz por ejemplo es otro jugador que es muy interesante a ti les ha gustado Matías Arezzo Julián Álvarez que vinieran tenían muy buena pinta los dos pero Matías Arezzo no ha hecho nada en el Granada ¿no? los tres estarían guapos para Atleti sí, tuvo su momento y se miró pero al final no se hizo que se ande con cuidado el Sevilla tenemos que ganar y quedar tercero enlace borrado de más pasta lleva 17 goles y 9 asistencias en segunda división Humar Sadique sí, sí, sí está bien pero que a mí me parece patoso yo lo que le he visto me parece patoso ¿qué le me sobra? bueno, depende de quién salga pues los tres de Valencia nos acaban de convencer joder pues si calla J. Carlos Soler serían titulares indiscutibles en el Atlético de Madrid para mí ¿qué querés que te diga? hombre que con la directiva de Valencia soltan los tres y por quince jajaja ahí está qué cabrón ahí está mi colega del Valencia que pobrecito el Valencia está jodido Sadique me parece muy lento yo lo veo muy patoso es un tío muy grande y al final eso conlleva normalmente ser muy patoso el Valencia le da a un jugador por cuatro perrillas y Lina acepta Carlos Soler brutal el mejor medio español para mi gusto es muy bueno a mí me gusta desde hace mil años me recuerda a Coque en su inicio me recuerda a Coque en el Coque 2013-2014 me parece que se parece a Carlos Soler o bueno mejor dicho Carlos Soler se parece al Coque de la 2013-2014 da más pasta por quedar tercero yo me traía a esos tres del Valencia más al Derete el Derete está muy bien otro buen jugador otro muy buen futbolista yo lo que haría Manolillo sería suscribirme con Tuprime más rápido llegador aunque Coque pero se parece en sí sería una gozada ganarles y mantener unos terceros después de la victoria tan inmerecida y celebrada por ellos con el gol ilegal de Ocampos eso fue esta temporada tío fue la temporada pasada yo ya me baila ya me baila es que ha sido una temporada muy intensa tío muy mala estaría bien que lo ficharan la verdad me gustaría mucho 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 tío no se puede dar el Prime por el móvil no tienes que hacerlo bueno creo que sí se puede creo que sí se puede pero es complicado o sea te tienes que meter atrás de la web te va a salir como el enlace con una M delante tienes que quitar la M te manda como si fuera a la página del ordenador y a través de ahí pero creo que hay alguna manera de hacerlo pero no sé muy bien cómo se hace tío pero creo que sí se puede creo que lo cambiaron ya hermano siempre has dicho que a nivel de personalidad a Koke le falta para ser capitán a quién daría ser bolsarete pues yo creo que a día de hoy por ejemplo es más capitán Xavi con más capitán O'Glock que el propio Koke opinión personal muy personal pero yo solo diría antes a Xavi o a O'Glock tanto esta temporada como la anterior nos ha ganado por goles ilegales Xavi dicen por ahí yo lo veo por el móvil es que yo creo que se puede hacer por el móvil lafu creo que se puede hacer por el móvil tío lo que no sé es cómo sinceramente porque yo normalmente bueno de hecho mi prime no lo gasto pues como no me meto a ver directo ya lo que le falta a Koke es velocidad que los niños de mi barrio corren más bueno pero se puede tener mucha velocidad mental antes si se podía que pereza encender el PC se tiene que poder seguro lo que no sé es dónde o sea me imagino tendrías lo de suscribirte y si la has a derecha a la izquierda te salga la opción creo que se puede pero no sé muy bien si Charlie puede explicar cómo lo hace él igual se puede hacer desde el móvil no lo sé tío sinceramente no tengo ni idea pero antes sí o sea yo alguna vez sí lo he hecho pero como hace ya mucho en el directo pues no me acuerdo cómo se hace ahora mismo yo lo hago desde el PC Kroos es lento pero piensa rápido claro ese es el tema si tú mueves la pelota rápido por mucho joder parejo es lentísimo Riquel me era horriblemente lento Riquel me jugaba andando lo que pasa que era un puto genio en cuanto a la agilidad mental y es súper importante ojalá renueve Sime para seguir teniendo esa banda derecha de matones con Savick y Sime a mí Sime no me termina de convencer para renovarle por cierto he subido un vídeo ahí que es bastante interesante a mi juicio me dio la idea un chaval por Instagram no sé si me está viendo desde aquí le mando un saludo si me ve que me decía que hablar un poquito de si hermoso podía ser pivote que ya que no juega de central que como es un futbolista que tiene un buen físico que saca bien la pelota tiene un despreciamiento largo que defensivamente no es malo o cuando estaba en su primer era bueno incluso que salta bien salta cuando está con confianza y tal hace bien lo de saltar a la presión y tal y he hecho un vídeo hablando un poco futbolista por futbolista en qué posiciones podrían destacar que no sean las suyas habituales creo que es bastante interesante me gustaría saber también vuestras ideas en ese sentido así que pasaros por YouTube también y lo veis vale muchas gracias a David Rodríguez que se suscribe lleva por aquí dos meses y me dice a ver si me deja leer muchas gracias por estos directos tan guapos bueno muchas gracias a ti guapo por esa suscripción con el Prime ya llevamos unos cuantos ya sabéis que si suscribirse con Amazon Prime es totalmente gratuito si no sabéis como enlazar ese Amazon Prime a Twitch Prime simplemente le da exclamación Prime y os sale la página en la que vais a enlazar y si queréis suscribiros simplemente con que le des exclamación suscripción o suscribirse os sale como hacer el proceso vale gracias a todos los que deis el Prime ya sabéis que yo nunca os pido que os sugeriréis pagando vale porque no no me gusta pero si que es cierto bueno si lo queréis hacer oye yo encantado de la vida muchísimas gracias os lo agradezco un montón pero si que es cierto que si queréis gastar el Prime y no lo usáis habitualmente o os gusta mi contenido pues ya sabéis que con la suscripción tenéis unas cuantas bueno unos cuantos premios privilegios que podéis comentar ahora mismo está puesto el chat normal pero cuando yo tenga mi setup y cuando hagamos directo de partidos que hay 300 o 300 personas pues con la suscripción podéis comentar sin esperar la gente esperará dos minutos los que no tengan en Discord podéis ver y comentar los partidos conmigo tendréis el emblema en el nombre en fin todo tipo de ventajas hay una manera de agradecer ese feedback que tenéis a la hora de suscribiros ¿qué crees que podría aportar en un futuro Javi Serrano a la Atleti? a mí me ha dejado un poco frío vi algún partido que me gustó mucho sí que es verdad que la gente la vi muy motivada porque cuando un tío corre mucho y demás en el sentido de que se ve el trabajador hay gente que se motiva mucho y tal pero a mí me ha dejado un poco frío los últimos partidos sinceramente Obliga Quilemar si no renuevan lo ven en este verano normal y lógico ¿quién es el periodista más movitivo para ti? creo que a día de hoy Calabres yo creo que Calabres pero hay muchos que no me gustan tardaría más en decirte los que no me gustan que los que me gustan me gusta Rubén Uriah me gusta Miguel Quintana me parecen el número uno y de hecho tengo la gran suerte de conocerle antes de que pegara tanto boom como ahora es un gran tipo hay vídeos con él en el canal para mí es el mejor periodista de fútbol de España de largo y eso que acaba de empezar como quien dice su programa es solo puro si no lo escucháis os lo recomiendo al 200% la pizarra de Quintana Alex de Llano es un crack que está con él Adguián también Blanco es un crack también Álvaro Benito aunque no sea periodista como tal me gusta mucho escucharle comentar Gustavo López me gusta bastante también Alberto El Yogo también me gusta bastante y luego que no me gusten Juan casi todos los del chiringuito son horribles Juan José Luis Sánchez me parece también horrible hay un montón si tuviera que decir uno que me cae peor que los demás creo que a día de hoy sería Calabres la verdad me parece que es la típica imagen del madriguista prepotente que ha hecho que la gente odia el Real Madrid mira hoy lo hablaba con un amigo hoy y me decía no es que él es del Madrid y me decía no es que tú lo que te pasa es que tienes envidia y yo decía vamos a ver tú puedes tener envidia de alguien que tenga un Ferrari porque tú no puedes tener el Ferrari puedes tener envidia de ese alguien tú no puedes tener el Ferrari pues joder te puede dar envidia tener un Ferrari puedes tener envidia yo que sé pues si eres una mujer puedes tener envidia del Zapataki porque está con Thor ¿vale? porque tú no puedes tener a Thor lo tiene el Zapataki lo puedes tener pero envidia de ser un equipo de fútbol me puedo levantar y decir soy del Madrid ya está me gusta ganar me gusta ir a lo fácil me gusta ser un equipo porque queda campeón y porque si no queda campeón se buscarán las vueltas por lo civil o por lo criminal para volver a ser campeón pues ya soy del Madrid ¿no? y ya que nadie saque clip de esto por Dios y ya está que envidia que no es envidia esa es es un sentimiento de rechazo porque no te gusta como es la persona media que has conocido de ese equipo o sea yo no era anti-marguerista yo no he nacido yo no soy de esta gente que mi parque es el Real Madrid yo no soy de esta gente que desde pequeño le he inculcado ser anti-marguerista el padre yo tengo amigos que sí que desde chiquititos el Madrid caca es el Madrid no a mí no mi padre era del Madrid mi padre me ha llevado a los entrenamientos yo he pisado el Bernabéu en su momento y tal lo que pasa que con el tiempo entre la cantidad de amigos imbéciles entre comillas con el fútbol no imbéciles en general que son grandes personas pero que han sido muy tontos con el fútbol comentarios prepotencia la prensa de cara siempre al mismo equipo darte cuenta que tú haces una cosa y son cinco partidos y el otro hace la misma y no le echan ningún partido y ese tipo de cosas al final dices uff no no me gusta esto no me casa no me cuarga yo no soy así y es rechazo ¿no? y es así es así ni más ni menos entonces creo que Calabres encaja perfectamente con ese perfil ¿no? buenas Darío ¿qué tal estás amigo? ¿cómo estás tío? por favor algún algún ah no no se puede hacer VIP porque es moderador vale ya está ya me es que quería hacerte VIP pero es verdad que si es de VIP no puede ser o sea si es moderador no puede ser VIP Soria me cae genial vaya grande yo creo que son tío que luego en verdad muchos de ellos seguro que son gente que luego te tienes que reír con ellos y tienen que ser buena persona seguro pero de cara a lo futbolístico son horribles tío son horribles sin más bueno yo he visto en redes sociales hay una señora bueno señora una mujer vamos a decir ¿no? porque lo de señora puede ser que la ofenda porque oye me está llamando señora como si fuera muy mayor una mujer que yo las veces que la he leído en redes sociales me ha caído fenomenal que es del Atlético de Margit y es una mujer que además se desplaza siempre que el equipo tiene un desplazamiento y tal y bueno pues subió una foto que yo la he subido también de Calabres con una pancarta parecida a la que puso el Atlético de Margit el pasado partido bueno el anterior del derbi en la cual ponía pues en plan entre la presa y el otro amarillo y tal y este tío puso algo así como no es que hay vergüenza y no sé qué y él sale posando en una pancarta prácticamente igual detrás y bueno que si iba a denunciar a la mujer por poner esa foto porque resulta que esa foto no se puede poner porque es privada y tal y luego la foto está en una web de la gente que le hizo una entrevista gente que está todo el rato talargándote con la pancarta que están talargándote con el cántico de un tarado de uno reitero al Unin que todo el resto del estadio le pitó y demás y la noticia es el cántico en lugar de que todo el estadio lo rechace pero luego ves a Rodrigo con una bandera de Utica Sur recordamos nazis pertenecientes al Real Madrid que siguen estando en la grada fans que siguen siendo digamos pagados por el club para que se desplacen que te pueden vender la historia de que ya no están dentro de que tal no sé qué se ven banderas se han visto en Manchester se han visto saludos en Manchester en fin de todo este tema que son temas que a mí es que de verdad me dan mucho rechazo y encima te vienen a dar lecciones de moral donde vais si es que en la propia celebración del Real Madrid los futbolistas llevan una bandera a la de los Utica Sur ¿sabes? entonces bueno yo se los he comentado para hacer información de que Camaral ha creado la oferta de Aston Villa que la de Atleti no lo he leído no lo he leído pero bueno si él prefiere a Aston Villa cobrar más dinero y no jugar nada en Europa porque la Aston Villa no va a hacer nada en Europa si no quiere venir a la liga pues hay a él es verdad que la Premier es mejor liga en el sentido de competitividad que la liga española pero creo que es obvio que la Aston Villa es mejor equipo de la Aston Villa no lo creo si es así chao porque lo que quiere es dinero comprar exactamente comprar a Aston Villa con el Atleti es muy tonto ¿qué hora es mi gente? estamos ahora por ahí va bien hemos ido a 100 ahora somos 90 quedan 7 minutos vale vale 7 minutitos 7 minutitos ¿os está gustando el directo? para las 11 quedan 7 minutos para las 11 bien bien ya está ya está gracias a todos bueno a las 11 es verdad Vitor tú me avisas a las 11 que te quedas aquí hasta las 11 a las 11 me avisas muchas gracias a todos los que se han suscrito yo creo que salen 4 o 5 personas si vamos a 5 personas al día al final del mes cuidado eh no va a ser así pero oye estaría bien yo no me quejaría la verdad al que no veo por aquí es a Sergio debe ser que le viene mal este horario voy a preguntarle actúan son actores de cámara y luego las redes como Pedro vaya trepa como si somos 5 personas yo seguiré aquí viéndote desde que llegó el Chorraleti estorba mucho y mira que yo me hice del Atleti porque jugaba Maranto Perea y como colombiano apoyo los míos ¿de dónde eres Andrés? que no me lo has dicho tú antes sabíamos que era de Colombia que era Carlos pero tú no me has dicho dónde eres pero el odio contra los nuestros es increíble buenas la dama de Rose ¿no? es así la dama de Rose o la dama porque yo veo esto y es como que leo Madame pero no es la dama de Rose ¿no? es verdad que hace mucho que no le veo seguimos soy de Cali en el Valle del Cauca el Valle del Cauca bueno 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 está bien ¿no? está bien yo quiero ir a Medellín tío a ver si puedo llego tarde habrá YouTube sí seguramente lo seguramente lo resuba seguramente lo resuba hay una opción que es de exportar y seguramente resuba el directo completo para que la gente que esté en YouTube también lo pueda ver pero será mañana o sea dejaré un día de margen para que la gente que esté suscita en Tweaks también tenga mira eso lo puedo hacer en Patreon subir los directos hostia me acabo de dar una idea Darío igual subo los directos y hago un Patreon y la gente porque hay gente que no tiene Amazon Prime o que no le gusta tanto la plataforma morada y quiere más verlo en YouTube y no es mala idea lo de subir los directos únicamente la dama de Rose y subir los directos únicamente para la gente que tenga Patreon en YouTube y si se puede regalar Patreon de alguna manera eso tengo que mirarlo nunca he mirado lo de Patreon no sé cómo va la verdad pero es una buena idea por ejemplo que los directos solo se suban para la gente de Patreon y luego haya vídeo diario obviamente sobre todo de lunes a viernes o vídeo o un par de vídeos en YouTube además de eso tengo una realidad si quieres estar hace mil por mil pues estaría genial Darío estaría muy guay muchísimas gracias ahora cuando acabe el directo me veré el vídeo de YouTube que ha subido hace 5 horas es interesante es lo que he comentado lo que he comentado del tema de la polivalencia de futbolistas que podían reconvertirse porque me ha dado la idea no me acuerdo ahora mismo el nombre del chaval de Instagram y me ha dicho oye ¿qué te parecería hermoso de Pivote? y he dicho yo hostia pues no es mala cuidado no es mala habría que verlo y bueno pues ya en fin he ido jugador por jugador los futbolistas que yo pienso que pueden ser reconvertidos entre comillas imagina que después de meses soñando con que llegue Lewandowski el Barça le llegue a Morata me gusta Morata pero me encantaría que pasara para ver la cara de los culés cuidado con Morata en el Barça cuidado con Morata en el Barça danos ánimo zeta para mañana en las jesiras que nos danos ánimo zeta para las jesiras mañana que nos estamos jugando entregar en el playoff de ascenso a segunda que es el rojo blanco por los dos costados aleti y las jesiras pues muchísima suerte Baku Waku yo creo que si te suscribes aquí seguro seguro que os clasificáis no en serio muchísima suerte ojalá que sí tío yo diría que desde el chiquito del Barça yo creo que con Xavi lo puedo hacer bien yo creo que sí Morata si la Juve no lo quiere irá al Barça seguro ahora teniendo ya Boumeyang Morata es un jugador que puede jugar también en banda cuidado que no lo descartéis por ahí también Domingo mejor dicho Morata es imagen de la nueva camiseta de la Juve ya pero yo voy a hacerme el canal de Twitch para verte a ti y se me ocurrió este nombre el primero que me viene a la cabeza está bien está bastante bien está bien está chulo por lo menos no es yo que sé JCCK 017456 que suele suele haber nombres muy así ¿ves? Juan Vivanco 19 pues muy bien Juan Vivanco 19 ¿y qué dirá Morata si se va al Barça? pues que estaba soñando no, a mí Morata me gusta a mí Morata me gusta sinceramente la verdad lo digo siempre me ha gustado y siempre lo he defendido y creo que su actitud en el Atlético de Madrid ha sido intachable y creo que ha sido un gran compañero y un jugador que siempre que jugó se dejó el alma Fallón como él solo si no fuera Fallón sería un delantero top mundial por mucho que la gente diga que no y aún siendo Fallón es un buen delantero Auga ya ha perdido velocidad punta que tenía no le veo en banda ya no, no digo Auga digo Morata Morata ha jugado en banda lo que no entiendo es por qué el Barça está pillando tanto de delanteros Morata es un currante ahí está Dario totalmente hombre que Morata se hizo un guarazo estando lesionado contra el Liverpool pues a mí Morata pues a mí Morata es un Fallón sí, es un Fallón sí, está jugando en el extremo izquierdo es lo que digo o sea que Morata tiene capacidad de jugar en banda también entonces bueno y Morata a mí me parece bastante mejor que Luke de Jong a mí personalmente o sea creo que tiene lo bueno de Luke de Jong pero muchas más cosas o sea creo que de cabeza va exageradamente bien pero además de eso tiene bastantes más cosas por mí que vuelva el tema está en que termina contrato y si no renueva lo pierdes la temporada siguiente y pagaste una pasta por él el Atlético de Madrid se embolsó 65 millones por Morata y de momento ha sacado 20 entonces por lo menos sacar 40 45 tiene que ser el objetivo mínimo tío el objetivo mínimo tiene que ser eso aunque no quiero que te vayas son las 11 bueno pues ya está bien yo creo que ya está bien la broma bueno el culebrón James Rodríguez que decía que quería volver puede ser no yo creo que lo de James ya se pasó el tren es una pena porque me hubiera encantado me hubiera encantado verlo de Rogelio Blanco y creo que con el Cholo Simón el hubiera hecho de locos creo que es el típico futbolista que cuando le dan confianza tiene un entrenador que sabe motivar le es buenísimo y es una de las mejores zurdas que yo he visto en mi vida o sea a nivel golpeo de potencia y colocaciones de lo más bestia que yo he visto nunca pero yo creo que ya ya se pasó el tren sinceramente entonces bueno creo que ya ya fue bueno mi gente un abrazo a todos espero que os haya gustado el directo los que lo estoy viendo resubido en YouTube si lo resubo que creo que sí espero que disfrutéis también dejad vuestro canal si es así suscribiros para más contenido recordad la gente que tenga Amazon Prime tiene el Prime gratuito una vez al mes en las redes de forma morada si lo queréis estar aquí yo encantado de la vida y también recordaros bueno pues que tenéis información importante en la descripción como el tema de las camisetas o sobre todo pues en mi Instagram abrazo a todos y nos vemos en el siguiente directo barra vídeo a Opaleti vámonos y nos vemos en el próximo